Con cochi lo goza usted, temprano lo goza usted, que con cochi lo goza usted. Continuamos y es temprano todavía, estamos felices de que usted esté en sintonía. Señores, quiero que ustedes me digan, ¿qué le dijo una impresora a otra impresora? Ustedes saben chicos. Le dijo, ¿esos papeles son tuyos o es impresión mía? Estoy practicando mis chistes, pero gracias a Dios tenemos al mejor de todos en la comedia. Así que vamos a pasar enseguida con la persona que me enseñó este chiste, el señor Hochi Santos. Ay, Dios mío, ahora no sé si fue un halago. Ay, no, Irina, te querés, Irina. Muy bueno, muy bueno. Señores, aquí tengo a Domingo Contreras. Domingo Contreras, venga para acá. Eso, bueno. Domingo Contreras. Bueno, de verdad. Señor, bienvenido. Gracias. Mucho gusto. Venga por aquí. Fajador, Domingo Contreras. Claro ahí, cuidado. Me gusta, me gusta, me gusta Domingo Contreras porque... Tú me lo crees, si yo te digo algo. ¿Qué? Domingo Contreras, recuerdo yo siendo animador del show del mediodía. ¿Qué? Él venía cada rato como con una federación de estudiantes. Yo era presidente de la federación de estudiantes dominicanos. Epa, profesor, yo te... Usted vivió... ¿A usted no se le puede contar, ah? ¿Usted no dejó nada para investigar? ¿Usted lo vivió todo? Yo tengo hasta fotos. Yo recuerdo por mi oficina tengo una foto donde está Domingo siendo presidente de la federación de estudiantes dominicanos. Y venían al show del mediodía. Después de la Biblioteca Nacional, ustedes van y le preguntan cualquier dato. Pero es verdad, no, pero quise traer eso a colación para que la gente vea y entienda que lo de Domingo Contreras no es de ahora. Eso viene de muchos años, bregando con grupos, federaciones, vamos a luchar. Es una diligencia. Es una diligencia. Siempre hemos sido parte de un esfuerzo en los espacios que nos ha tocado, de ver cuáles son los problemas y de ver cómo podemos ayudar a tener mejores soluciones. Bueno, yo recuerdo que cuando entré a la UAS, en la UAS había un lema que era uno sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. ¿Cuándo salía? Habían semestres que duraban hasta un año en la UAS. Sí, señor, usted corre. Y comenzamos el tema... Y cuando empezaban los pleitos, que entraba la policía y estos, cerrar la universidad. De hecho... Malaguer se volteaba un día, cierreme la universidad. Oh, oh. Ah, porque era así. De hecho, cuando nosotros llegamos a la universidad, que fundamos el grupo estudiantil, la primera conciera contra la anarquía y por más docencia. Porque ya realmente aquello se estaba yendo de la mano. ¿Cuánto te duró para graduar? Yo me gradué en cuatro años y medio. Ah, pues le fue bien. Y a mí me fue... ¿Tú eres graduado de qué? Yo soy licenciado en ciencia biológica. ¿Ciencia biológica? Biólogo. Yo soy biólogo. Incluso tú tienes como una fundación, algo así. ¿Cómo que se llama? Centro de Innovación Atabey. Atabey, correctamente. Y hace una serie de trabajos interesantes. Entonces, si tú eres biólogo, tiene un centro, ¿qué tú andas buscando y qué para ser alcalde? ¡Oh! A ti te sale el medio ambiente. Una vaina de lógica, ¿eh? Sí, también. Para, oye, una lógica como de ex alumno salesiano. Vamos, mira. ¿Tú eres salesiano? No, yo soy jesuita. Ah, jesuita, yo soy salesiano. Yo soy de Loyola. No, no, también, espérate. Entonces, ¿por qué la alcaldía y no el medio ambiente? Mira, en realidad, la ciudad se atravesó en mi camino. Yo, de verdad, la lógica mía era el medio ambiente. Sí. Pero en el 2002, yo fui a trabajar al ayuntamiento. Y resulta que... Ahí estaba, el síndico era Roberto de Alcés. Roberto de Alcés. Ok. Y resulta que cuando entró el nuevo siglo... ¿Por dónde deberías que reír? Cuando entró... Pero espérate. Espérate. Ah, pero... Ah, bueno, ahora, ahora, atención para ahí. Pero no, usted se ríe. Yo no me puedo reír porque... Él entró en el 2002, cuando era síndico Roberto de Alcés. Mira, cuando entró... Me dio risa. Cuando entró el nuevo siglo... Con la alegría. Cuando entró el nuevo siglo... Pero usted está muertes risa también. Cuando entró el nuevo siglo, se declaró el siglo de las ciudades. Y mírate que las ciudades, poco a poco, porque ya veníamos de un proceso donde la gente venía de la zona rural a las ciudades, y ya cuando entró el siglo, ya la mayoría de la población mundial pasó a ser urbana, que antes lo era rural. Y la ciudad se convirtió en el gran desafío ambiental que tiene el mundo hoy, porque los centros urbanos son los centros de mayor nivel de contaminación, los centros de mayor demanda de agua, los mayores productores de residuos, y son hoy el gran desafío ambiental que vive el mundo. Por ejemplo, hoy que vivimos en un mundo que se va calentando, las ciudades tienen un efecto que se llama isla de calor. Tú tienes 3, 4, 5, 6 grados más que lo que tú tienes, por ejemplo, en una zona más rural. Y eso ya tiene un efecto muy duro. Por ejemplo... Yo vi un experimento que usted subió como que sin árboles y con árboles, como subí y bajaba la temperatura. Es correcto. Hay ciudades, nosotros podemos ayudarle a bajar la temperatura a la ciudad, arborizando la ciudad. De hecho, Medellín lo hizo y logró bajar 3 grados. Porque algo que me he dado cuenta, si uno entra a Google para usarlo, dígame cuáles son las 20 ciudades más arborizadas del mundo. Y después le preguntan, ¿cuáles son las 20 ciudades mejores de vivir? Entre ellas hay 12 de las mejores ciudades arborizadas. Es decir, hay una relación directa. Entre la arborización y el buen vivir, la calidad de vida de una ciudad, sobre todo porque las ciudades necesitan limpiar la calidad del aire, poner sombras, bajar la temperatura, disminuir los ruidos, crear un entorno que traiga amigable, que sean amigables. ¿Cómo están los números, los números, los números? Tú eres candidato, candidato alcalde, pero ¿cómo están los números? ¿Qué te dicen las encuestas? Mira, hoy Domingo Contreras encabeza la preferencia en la capital. Evidentemente que el PRM no tiene claro quién es su candidato, pero de todos los candidatos que suenan en el ambiente, toda la encuesta que hemos visto. O sea, tú eres el candidato a síndico o alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana. Y quiero ser más que eso. Ok, y no hay más contendiente allá. ¿Pero quién? Se llama Giovanni Leiva, es una persona muy amiga, pero yo... Ah, pero espérate, Giovanni, ese amigo mío. Muy amiguísimo mío. Espérate. Ya sé, bueno. No, atención producción, tiene que traerme a Giovanni, que es mío. Ajá, también. Giovanni. Pues ya que Giovanni era gordito, pero... Y un día me saluda, yo no estaba conociendo. ¿Qué? Sí, Giovanni Leiva. Ah, sí, es así. Pues yo no te hablo. Mira, entonces Giovanni, pero qué bien. Pero entonces los números tuyos están buenos. Mira, lo que pasa... Pero ya usted otra vez hay que tomar la decisión dentro del partido. Va a haber una encuesta, pero ¿qué es lo que pasa en el partido? Si tú vas hoy, el 90... Para decirlo, 98% de la estructura del partido apoya a Domingo Contreras. ¿Por qué no? Tú mismo lo has dicho, esto es un trabajo de hoy. No es que a uno se le ocurra, de que uno ha ayudado a construir mucho de ese liderazgo en el territorio. Yo, bueno, yo he sido de los partidarios. No se trata solo de la candidatura en el partido, es que yo creo que aquí hay que hacer una alianza. Aquí hay que hacer un frente opositor. Esto tiene que ir un poquito más allá. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros logramos crear... El PLD llegó al poder con una coalición en el 96, con el Frente Patriota. Y cada vez que participó en una elección, logró reunir en su entorno un grupo de organizaciones. Evidentemente, en el 2000 nos dividimos. Y es el momento de reencontrarnos. No es tan fácil encontrar una fórmula única. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como las municipales son primero, hay la posibilidad de entenderse en un grupo de territorios donde nos es conveniente a las fuerzas opositoras llevar candidatos comunes que nos permitan obtener una victoria y dejarlo puente abierto para un acuerdo de segunda vuelta en un proceso como este que estamos viviendo. Domingo, ¿cuántos años tú tienes en el PLD? Mira, yo entré en el 1985. Cuando vine a la Universidad Autónoma de Santón. Cuando yo nací... Exactamente, en el 85. La misma edad que tú tienes... ¿Cuántas veces tú has aspirado a ser alcalde? No, la primera vez fue en el 2020. Y no te apoyaron, Domingo. No, mira, Jochi... Domingo, no te apoyaron. No te hagas, que no te apoyaron. No, no, Jochi, pero en febrero yo ganaba las elecciones. Mira, recuérdate que estas fueron unas elecciones con una particularidad. Aquí se suspendieron unas elecciones a las 11 de la mañana, Jochi. Es verdad, señores, es verdad. Jochi, eso no ha ocurrido nunca en la historia política de este país. Por eso estamos, como estamos. Jochi, yo, de las informaciones que yo llevaba, había una alegría porque la gente de nosotros estaba fluyendo electoralmente. Ahora, cuando suspendieron las elecciones y eso comenzó en la Plaza de la Bandera, yo mismo fui de lo que le dije en el PLD. Yo quería ir para la Plaza de la Bandera porque yo me sentía afectado porque yo hice mi tarea. Iba a ganar una elección y la suspende. No van a encarecer la elección y eso se voltea una ola en contra del PLD que no pudimos con ella. Sencillamente esa ola cambió la simpatía electoral. Tú sabes que uno tiene la oportunidad en cualquier estadio de buscar ojalá me pongan a fulano ojalá me pongan a fulano. Tú sabes que sí, ¿verdad? Sí, no, pero por ejemplo aquí la cosa no está mala si hay una gente que no se te pasa a la iglesia. Yo, por ejemplo, tú jugando a su gol dice ojalá pongan a fulano a pichar que a ese yo le doy. Sí, claro. ¿A quién te gustaría que te pusieran en el PRM? Ay. Oye, vamos a estar claro. Yo te voy a decir que... Yo te voy a decir que... Bueno, se supone que... No, yo no decir. ¿A quién te gustaría? No, yo sé. Espera, te gusta Alberto Atala, te gusta Nenei, te gusta Holandito, ¿quién más que está? Por eso tres por ahí. Va Carolina. Va Carolina no va... Carolina es. Qué batalla. Es Carolina. Pero ya... Ah, pero si es Carolina, olvídate de eso, hermano. ¿Cómo que olvídate de eso? Yo veo los números, tiene un 75% de aprobación y el presidente la quería. Soy bueno en análisis político. Es un programa. Es un programa a las siete de la mañana a las seis. Tú quieres saber algo, el PRM va a perder la alcaldía y la senaduría de la capital. Y la presidencia. También se va. ¡Oh! 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 Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. La arquitectura electoral de este proceso, como estos carros van a quedar para echar la carrera, todavía tú no le has visto cómo se va a armar. Pues un aplauso para mi querido Domingo Contreras que ha estado con nosotros en este programa. ¡Es temprano todavía! ¡Domingo! ¡Éxito! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Es temprano! ¡Es temprano todavía!